El día sábado hubo otro hecho de sangre acá en el Bolsón, en la toma 23 de septiembre, Barrio Esperanza. El día sábado a las 16.30 tomamos conocimiento de que había un joven en el que se encontraba una vía pública tirado. Al construirlo al lugar, bueno, contratamos que este joven se encontraba inconsciente, se solicitó en forma inmediata la ambulancia, fue derivado al hospital de esta localidad y debido a su estado grave fue derivado posteriormente a San Carlos de Bariloche, donde su estado actualmente es un estado delicado y corre riesgo de su vida. En el sector, bueno, se realizaron las abriguaciones y las investigaciones juntamente con el fiscal aljunto que estaba a cargo el fin de semana y se determinó, conforme las declaraciones de testigo, de que este joven de 31 años estaba en estado de libredad, habría mantenido una discusión con un vecino ahí en el lugar, el cual le aplicó un golpe con una madera, el cual fue secuestrada en el lugar y debido a este golpe, el joven sufrió toda su lesión en la cabeza. Todo se origina debido a la ingesta de alcohol, el joven habría intentado solicitar a su agresor que le diera cerveza que había comprado en ese momento, si bien no estaban juntos ingiriendo, pero esto se ocasionó en el Puente Negro que comunica el barrio ahí del 24 al 23 de septiembre. Debido a esto, bueno, se realiza una riña en el lugar y luego se dirigen hasta el domicilio de uno de ellos y en la vía pública, bueno, le aplica el golpe al joven ahí en la cabeza y queda inconsciente la víctima. Las lesiones fueron todas en su cerebro y está en estado crítico. ¿Este fue el elemento que utilizaron para golpearlo? El elemento fue una madera en la cual se procedió al secuestro por parte de criminalística, estaba quebrada en dos partes. Intervino, bueno, el fiscal y el juzgado de San Carlos Bariloche, el victimario, bueno, el agresor, se presentó en forma voluntaria acá a la comisaría, quien dio a conocer su versión de lo que había sucedido y se dispuso la notificación y la imputación en las causas por lesiones de carácter grave, la cual irá a cambiar, depende del estado de salud de la víctima, la cual es delicada. Bien, así que era entre conocidos, son amigos del barrio, conocidos, ¿cómo es el vínculo? Sí, el vínculo sería conocido, estamos trabajando, está trabajando la brigada en el sector, realizando el sueldoamiento para ubicar más testigos, pero serían conocidos, son del mismo barrio los dos jóvenes, el agresor y la víctima. Bien, comisario, continuando con el fin de semana, robos a viviendas, cuéntenos qué situaciones se han vivido. Sí, exactamente, el día sábado en el sector del Machín Ahogado, en Pampa del Machín, ingresaron personas desconocidas, dos viviendas que se encontraban sin sus moradores, esto ocurrió el día sábado a las 18.30, tomó conocimiento los propietarios cuando llegan a la vivienda, son dos viviendas que se encuentran en el mismo predio, habrían violentado la ventana de los inmuebles, ingresaron y se trajeron a las dos viviendas, bueno, computadoras portátiles, netbook, celular y dinero en efectivo. Bueno, las viviendas habían estado solas desde el día viernes a las 19.30, que se habían retirado de su domicilio el propietario y retornó el día sábado a las 18, bueno, y contrataron el daño este y el robo de los elementos. Está trabajando la brigada de investigación en cuanto a este hecho, está trabajando el personal de Machín Ahogado, fines de determinar o ubicar los elementos que han sido sustraídos a las víctimas. Bien, con respecto al Bolsón, ¿algún robo registrado este fin de semana? Acá en el Bolsón lo hemos tenido, el único día de ayer, bueno, intervenimos en otro hecho, en el sector del Villegas, donde se había ubicado, se había dado la alerta de personas mayor edad que habían salido el día sábado a primera hora a regresar una caminata en el sector de La Pampa, o Pampa del Toro, el lago Estefan, y no habían retornado hasta el día de ayer, había radicado la denuncia acá en la comisaría una de las esposas de los señores, en los cuales posteriormente fueron ubicados, juntamente trabaja igual el grupo de montaña de la comisaría con el grupo de montaña de gendarmería y personal de defensa civil y bomberos. Fueron ubicados a la hora de la tarde, en perfecto estado, bueno, y se tolaron acá al Bolsón en buen estado de salud los señores. Bien, ¿qué sector? ¿Estaban entonces en La Pampa del Toro? ¿Dónde estaban? Exactamente el informe que tenemos que se encontraron en el sector de La Pampa del Toro, ese día, hecho, iban, el sábado a las 7 de la mañana habían salido, habían dejado su vehículo en el puesto de gendarmería, emprendieron la caminata y pensaban retornar a esa amiga el mismo día sábado a una hora de la tarde, pero debido a que se le hizo tarde, bueno, decidieron quedarse en el sector, acampar y, bueno, después al otro día retornar el día domingo. La inquietud de la esposa, la mujer, era que habían dicho que iban a retornar el mismo sábado a una hora de la noche, ¿cierto? La tarde, última hora, tenían que estar acá en el Bolsón y se había despedrado la señora el domingo a la mañana y radicó la denuncia acá en la comisaría. ¿De cuántas personas hablamos entonces que estuvieron acampando? Cinco personas, cinco personas que toda mayor edad, de 50 años, habían salido a hacer la caminata ahí en el sector este. Bien, comisario, ¿más información sobre estos últimos días? Esto lo que tuvimos, bueno, aparte tuvimos personas detenidas por contravención, por desorden en la vía pública, el día sábado tres personas detenidas que quedaron a disposición de jugados de paz acá del Bolsón y después otro hecho grave no hemos tenido en este sector. El día sábado a una hora de la mañana se colaboró con personal de la unidad regional de San Carlos de Bariloche, regional tercera, quienes se presentaron a esta localidad a realizar una dirigencia de allanamiento en el sector del asentamiento Nahuelpan. Se realizaron alrededor de 25 allanamientos dentro de los domicilios donde ellos venían a buscar a una persona para proceder a su detención. No se logró la detención de la persona y las dirigencias se realizaron en forma normal. Bien, eso fue el día sábado por la mañana. Exactamente, el día sábado por la mañana, entre las ocho de la mañana se dieron inicio y si habrá llamado la atención acá en la localidad de Bolsón la gran cantidad de personal policial que se encontraba en la entrada del Bolsón era personal de la brigada rural de San Carlos de Bariloche juntamente con la división judicial de esa localidad y acá se colaboró con la parte logística y recursos de la comisaría. Bien, esos allanamientos dieron negativo. Exactamente, fueron resultados negativos lo que ellos venían a buscar y no se logró la detención de la persona que buscaban y siguen investigando ellos la causa está tramitada en San Carlos de Bariloche. Gracias. 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 Gracias.